Les invito a que abran sus Biblias en la segunda epístola de la Puerta de San Pablo, hablándole a los Corintios, capítulo 9, vamos a considerar los versículos 7 y 8. Segunda a los Corintios, capítulo 7, perdón, capítulo 9, versículos 7 y 8. Cuando tenga su porción bíblica, pueden decirlo con un amén. Amén, hermanos. Dice la Palabra Santa en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunda entre vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. Inclina su cabeza, cierre su vista y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Nos allegamos ante el divino trono de tu gracia, sabiendo que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual lo muy danza ni sombra de variación. Mira, Padre Santo, tu palabra ha sido leída, está expuesta a ser predicada. Unge mis labios a través de tu santo y divino Espíritu, que tu palabra caiga en tierra fértil y dé producto al ciento por uno. Si alguien de mis hermanos viene enfermo, te voy a pedir que lo sanes. Si alguien viene de caída espiritualmente, levántalo. Si alguien viene de escasa de finanzas, súpleselo con un buen trabajo y una buena remuneración. Si alguien trae problemas, papacito, resuélveselos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Siéntense, mis amados hermanos. El tema que nos ocupa en esta hermosa tarde, lo he titulado, Los diezmos le pertenecen a Dios. ¿Se escuchó bien, hermanos? Muy pocos. Los diezmos le pertenecen a Dios. Una de las dificultades o preguntas más comunes en todas las iglesias, mis amados hermanos, tiene que ver con el diezmar. Entonces, quisiera tratar, mis amados hermanos, a la luz de las Sagradas Escrituras, sobre el diezmo. Y quiero darle, mis amados hermanos, a la luz de la Biblia, no la cierre, porque la vamos a ocupar, que al salir de aquí, usted se haga gozoso, contento, platicando lo que le voy a enseñar sobre el diezmo. Porque quiero decirle, mis amados hermanos, yo no lo dije, lo dijo mi pastor. Y yo lo he estado escuchando durante 33 años que tengo aquí en este lugar, que no se ha predicado sobre el diezmo. Ni el pastor Guadalupe Ramos y el domingo pasado, ante pasado, dijo mi hermano Joel, que tampoco se ha predicado. Entonces, mis amados hermanos, alguien tiene que predicar. Y ese alguien, pues me tocó a mí, mis amados hermanos, y vamos a predicar sobre el diezmo. Y yo sé que usted se va a poner contento, mis amados hermanos, porque hay muchos hermanos dentro de las iglesias que no diezman. Y está muy contento. Dice la Biblia en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón. Quiere decir que todos, mis amados hermanos, está ¿dónde? En el corazón. Solamente que usted no tenga corazón, bueno. pero la Biblia dice que está en el corazón. Aquí tenemos la primera diferencia, mis amados hermanos, del diezmo. Y voy a tratar de explicar a la luz de la Sagrada Escritura, mis amados hermanos, porque el diezmo en el Antiguo Testamento era obligatorio. y en el Nuevo Testamento no es. Por eso está usted muy cómodo. Aquí en la iglesia, mis amados hermanos, no tenemos algún hermano allá abajo o allá afuera que diga, ¿ustedes no? Pues no, no, pues no entra. ¿No? ¿Usted sí, hermano? ¿Sí, hermano? Ah, bueno, pues pásenle. No tenemos, mis amados hermanos, desde 1990 que yo llegué aquí, nunca se ha hecho de esa manera. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo manda, mis amados hermanos. Aquí lo que dice el Señor es que cada uno proponga en su corazón. y luego agrega el Señor y dice, no con tristeza, va a dar y lo va a decir, ¡ay, lo necesitaba! No de nada, porque el Señor no se lo va a regresar. Y acuérdense, mis amados hermanos, que yo les dije, el tema lo de pertenecen a Dios. Dios. Quiero decirle que si usted se lo da al pastor, no le va a regresar nada. ¿Me está entendiendo, hermanos? Estaba al ladrero, llego a Ciudad Victoria, mis amados hermanos, y le digo a mi esposa, voy a ir a ver a mi hermano, a ver cómo ha estado, a ver cómo le he ido con la iglesia. Y voy, y iban tres hermanos caminando y gritando a la vez. Y oíle, el primer litro que dijo, pastor rata, ¡aleluya! Y que me escondo yo en el poste. Digo, no vivía otro pastor aquí más que mi hermano. ¡Regresen a los diezmos! ¡Aleluya! Entonces, iban para allá los tremendos, tres, tres, y predicaban la palabra de Dios. Entonces, cuando iban para allá, corro y me meto por la otra puerta y nunca me esperaba mi hermano que fuera a estar yo ahí, que fuera a llegar ni los otros hermanos. Y llego y le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué estás escondido? Esos tremendos, esos tremendos, ¿qué tienen? ¡Sal! ¿Cómo no? Le digo, deja salirse hombre. Oiga, de allá para acá, las mismas palabras, pastor rata, queremos los diezmos y que les salgo, hermanos. Nomás les salía, hermanos. Se sorprendieron, se asustaron. Le digo, a ver, hermanos, vengan para acá, por favor. Me extraña, hermano, nada, pues usted, tanto en el Evangelio, me extraña, hermano Perito, usted también predica, me extraña, mi hermano Isaías, pues usted, hermano, usted está aquí en una iglesia allá, usted está pidiendo diezmos, ¿cómo es eso, hermano? No entiendo, yo le digo, yo soy nuevo aquí en estas cosas, pero no entiendo, hermano. Sí, queremos los diezmos, ¿cuáles diezmos? Pues los que le digo a su pastor, oh, miserable de ustedes, les digo. ¿Cómo, hermano? ¿Por qué no? Pues si, el pastor no le va a regresar nada, porque ustedes saben bien que los diezmos son de Dios. Nomás se agachó. Entonces, ¿cómo quedamos? No, ya nos vamos y que se van, hermanos. Hay que encarar la cosa, mis amados hermanos. Usted cuando venga aquí a la iglesia y de los diezmos, no diga que son para el pastor, son para Dios, mis amados hermanos, porque Dios le va a recompensar abiertamente lo que usted da, mis amados hermanos, a su nombre. Denle un aplauso a Cristo, mis amados hermanos, no se quede con las ganas. Y si usted da los diezmos, mis amados hermanos, el versículo 8 del capítulo 9 les dice, bien claro ¿por qué debemos hacerlo? Dice el versículo 8, mi amado hermano, que poderoso es nuestro Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas. ¿Por qué a veces tiene y a veces no tiene? Pues porque no diezma, hermanos. Esa es la palabra que está escrita aquí, hermano, porque no diezma. Y quiero decirle que necesitaba a alguien quien le explicara. Porque nunca se ha hablado del diezmo. Y usted era, bueno, es que le tocó al profe, pues ni modo, me tocó a mí predicar. Y vamos a predicar sobre el diezmo, más bien estamos predicando sobre el diezmo, hermanos. Y no se enoje conmigo, enójese con Dios. Porque fue el que me mandó para acá. Entonces, hermanos, ¿por qué tenemos? A veces dicen que no tenemos, pues porque no da, hermanos. Son más agarrados que nada. En el capítulo nueve de Segunda de los Corintios nueve seis, dice, el que siembre escasamente también se agarrará escasamente, mis amados hermanos, pero el que siembre en bendiciones también se agarrará abundantemente. Quiere decir que si usted da, usted va a recibir. De lo poco que damos, el Señor nos va a dar mucho, mis amados hermanos. Y otra cosa quiero decirles, que los templos no los hace el gobierno, ni tampoco los mantiene el gobierno. Entonces, ¿quién los mantiene, profe? Pues nosotros, usted, 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 todos los mantenemos. ¿O no es así, hermanos? Y quiero decirle, mis amados hermanos, que no hay un versículo específico, escuchen lo que le estoy diciendo, en el Nuevo Testamento, porque estoy predicando el Nuevo Testamento, mis amados hermanos, que día que tenemos que diezmar, no hay ninguno, ya se alegró, ¿verdad? No hay ninguno, entonces, ¿por qué está predicando, profe? ¿Está claro, mis amados hermanos? Pero tampoco hay un versículo que diga que no debemos de diezmar, ¿verdad? No hay un versículo, y tampoco mi Cristo dijo que no diezmáramos, nunca dijo mi Cristo que no diezmáramos, ni tampoco los apóstoles le dijeron, no diezmen, tampoco dijeron, mis amados hermanos, entonces, yo le voy a explicar que este es un problema del corazón, mis amados hermanos, y no se encuentra específico completamente como usted quiere encontrarlo, mis amados hermanos, ¿por qué? Bueno, porque hay muchos que lo quisieran encontrar como ellos quieren, entonces, una cosa que le voy a decir que no lo voy a encontrar, la gente, las naciones, aquí, nuestro México querido, andan asustados con los del aborto, hay nueve estados de la República mexicana que ya están en contra del aborto, mis amados hermanos, la Biblia no habla del aborto, mis amados hermanos, aleluya, pero, ¿qué es lo que pasa con el aborto? Si la Biblia no habla, bueno, la Biblia habla, mis amados hermanos, dice, no matarás, que es distinto al aborto, mis amados hermanos, y eso es diferente, pero no vamos a encontrar un versículo específico que diga que no abortarás, no hay, mis amados hermanos, entonces, los principios fundamentales no han cambiado, mis amados hermanos, siguen siendo los mismos, ¿qué quiero decir con esto? Los pastores, mis amados hermanos, deben de vivir dignamente, ¿amén o no amén? Muy pocos, aleluya, qué bueno que quieran, amén, gloria a Dios, aleluya, oye hermanos, hay que estar contentos con el pastor que tenemos, mis amados hermanos, ¿cuántos quisieran tener un pastor como el de nosotros? Yo les puedo platicar muchas historias donde he estado de pasada en las iglesias, mis amados hermanos, pero bueno, el problema es suyo, entonces, mis amados hermanos, hay que, hay que mantener a nuestro pastor dignamente, debe vivir dignamente nuestro pastor, mis amados hermanos, porque hay hermanos que piensan que los pastores tienen que ser los más pobres, los más pobretones, mis amados hermanos, en el tiempo antiguo, logramos ver que el hermano o la hermana le llevaba la gallina, le llevaba el hermano un almuerzo al hermano, al pastor, contento el hermano porque le llevaba eso, ah, pero si el pastor tremendo le predicaba un mensaje que no le gustaba a los hermanos que le llevaban eso, ya no iban a la iglesia, ellos querían que le predicara nada más pura miel, no, mis amados hermanos, lo bueno es que aquí se predica una doctrina sana y se predica lo que Dios le da al siervo de Dios a su nombre a su nombre, gozese, si no se goza con esto ya no se gozó, mis amados hermanos, aleluya, amén hermanos, entonces amados hermanos, los principios son los mismos, es más, hay un orden de parte de Dios, mis amados hermanos, que dice en la Santa Escritura en San Marcos capítulo 16 versículo 15 en delante ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyera y fuera bautizado será salvo y el que no será condenado y estas señales seguirán a los que creen en su nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán, entonces vaya usted hermano, ¿por qué no va? pregunto, ¿por qué no va? no me toca trabajar, entonces el siervo de Dios, mis amados hermanos, está trabajando las 24 horas, ¿para qué? para darnos una comida selecta, amén o no amén, no nos da comida recalentada hermanos, no, 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 la comida selecta, que a veces nos bien contentos nosotros, oye, qué tremenda cosa, oye, el pastor, yo salgo de aquí bien gozó, si lo, le aplano a la mugre, esa celular y, ah, otra vez la quise escuchar, y no me aburro hermanos, entonces quiero decir que nos interesa, pero hay otros que ni vienen, mis amados hermanos, ni modo, vaya a la central de autobuses y dígale ahí al boletero, dame un boleto, porque voy a predicar, ¿a dónde? a Saltillo, ahí te lo va a pagar el señor, espérate, ¿cuál señor? te lo va a pagar Dios, espérate, ¿cómo que te lo va a pagar? págamelo tú, ¿qué va a pasar? lo vamos a mandar de regreso, vaya a la gasolinera y dígale que le llenen el tanque de gasolina y dígale a él le va a pagar Dios, no mis amados hermanos, hay que pagarlo nosotros, entonces, ¿por qué no va? pues porque está trabajando, entonces cada quien en lo suyo, mis amados hermanos, el pastor, mis amados hermanos, está a las 24, 7 aquí, mis amados hermanos, aleluya, al pendiente de sus ovejas, mis amados hermanos, y quiero decirle mis amados hermanos que hay muy feo que lo molesten a uno a medianoche sin fundamento, yo no soy pastor ni quiero ser pastor, mis amados hermanos, aleluya, ni tampoco soy evangelista, yo apenas me paro en los púlpitos a predicar la palabra de Dios, mis amados hermanos, por la pura misericordia de Dios y el pastor tiene que estar de aquí de pie, mis amados hermanos, suele acontecer que yo estaba en Laredo, mis amados hermanos, muy tranquilo, durmiendo, a qué horas, a la una de la mañana, qué está haciendo usted a la una de la mañana, pues durmiendo, roncando hermanos, estaba bien tranquilo y yo durmiendo, aleluya, ahí en mi casa, aleluya, y de repente suena el teléfono a mis amados hermanos, aleluya, y como lo tenía el orillito, el agarro, bueno, día para acá y su hermana, hermano, sí, dígame, qué está haciendo hermano, qué pregunta, aquí estoy haciendo en Laredo, en la mañana, y sabe lo que le dije, aquí estoy hermanita, aleluya, aquí estoy sentado, esperando que me llame, qué se le ofrece, es que no puedo dormir, se da cuenta hermanos, el pastor no está para eso, mis amados hermanos, aleluya, el pastor está para alimentarnos, mis hermanos, espiritualmente, a su nombre, y la casa de Dios, amados hermanos, está siempre puesta, mis amados hermanos, porque hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar los climas, mis amados hermanos, hay que pagar todos los servicios, mis amados hermanos, y si usted se fija, mis amados hermanos, todos los aparatos funcionan, nada más que aquí hay uno, uno que otro hermano, que no funciona, amén hermanos, ¿por qué? pues porque no da los diezmos, entonces, mis amados hermanos, aquí tenemos todo, y quiero decirle, que cuando se descompone una cosa, el pastor no anda diciéndole, eh, la cooperacha profe, porque vamos, no, 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 nunca no, mire, hace días, no hace meses yo creo, el pastor, este, dijo, pues los baños se descompusieron, que se de qué, no eran los baños, era el motor, y lo compró nuevo, pregunto, ¿le pidió usted? ¿me pidió a mí? no me pidió hermanos, entonces, ayer o antier, o no me acuerdo qué día, dije, yo voy a abrir el templo, una de tantas veces hermanos, ya se me olvidó a mí, yo anteriormente, eh, abrí el templo, lo cerraba el templo, barrí el templo, y junto con mi pastor, no crea que el pastor, viene de arriba, viene de abajo, él y yo hacíamos equipo, él era mi jefe, y como sigue siendo, y hacíamos equipo, y barriábanos, y trapeábanos, y acomodábamos, y todo, y abrí el templo, y no salió agua, ah caray, entonces, fui con un hermano, parece que fue mi hermano, ¿cómo se llama hermano? el baterista pues, fue y le dije, oiga hermano, pues es que esta cosa no funciona, pues cómo está, y ella me dijo, mire hermano, es que esto así, ah, me explicó, entonces ella dijo, esto así, y así, y así, mire así, ah, a ver, porque ya le subí, ya le bajé, y ya quedó, espérese, espérese hermano, y me di una clase, así como yo le estoy dando a usted, aleluya, sobre el diezmo, mis amados hermanos, y ya funcionó, y yo me le quedé viendo al aparato, y dije, ah, es el que compró el pastor, pregunto hermano, ¿le pidió usted para el aparato? ah, pues no nos pidió hermanos, se descompone algo, y él lo compone, y la vez pasada citaron, ay, cuando citan, aquí estamos como, a ver, es el panal hermano, todo el mundo aquí está, yo qué hago, yo qué hago, no, le dije, pues dame unas garras viejas, porque no le voy a platicar lo demás, con unas garras nuevas, que se me acabaron aquí, y le dije, dame unas garras viejas, que me voy, que me vengo, no hombre, andaban todos, pintando aquí, y barriendo, y limpiando, y nos acoplamos, y decían, chicos ministros, no ando barriendo, aquí ando barriendo, y el pastor al frente, mis hermanos, no creen que estaba acostado, no, 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 al frente, y luego fui, trajo una máquina, que se le echó el hombro, y empezó, ah, caray, eso está bueno, y le siguió, y se emocionó, y le siguió pintando, donde iba a pintar ahí, terminó, y le siguió para acá, y ahí anda, y lo bueno de todo esto, que le estoy platicando, mis amados hermanos, no me estoy saliendo del tema, porque quiero que entienda, que el pastor también trabaja, las 24, 7, mis amados hermanos, y estando aquí, mis amados hermanos, ya era tarde, y salió del pastor, dijo, vamos a comer, digo, porque todo hombre que trabaja, tiene derecho a comer, y nos fuimos a comer, y pregunto, le pidimos, para las tostadas, o para el caldo, o para todo eso, le pedimos, el pastor pagó, mis hermanos hermanos, entonces, mis amados hermanos, quiero que entienda, que necesitamos un pastor, mis amados hermanos, aleluya, entonces, mis amados hermanos, ¿cuántos creen de ustedes, que Jesús diezmó? Nomás uno, no, pues no viene en la Biblia, ¿cómo no va a venir? ahorita la visión de viene, y a ver hermano, que necesitamos esa clase, y porque el pastor no la quiere dar, pues quién sabe, pregúntele a él, pues es que no quiere molestarnos hermano, y alguien se la tiene que dar, ahí está la razón, dice el pastor de nuevo, aleluya, ¿cuántos creen que Jesús diezmó? Muy raros, era que todo el mundo dijera, amén, 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 pues era papá, es papá hermanos, bueno, pues vamos a la Biblia, yo por ahí le digo, no la cierren, vamos a la Biblia, a ver si, si Jesús diezmó, no diezmó, claro, quiero que entienda, que no lo va a encontrar, específicamente hermanos, así como el aborto, no lo encontró tampoco, la palabra aborto, no existe en la Biblia, pero si dice, no matarás, que lo mismo, que están haciendo, matando a una criatura, y como la gente, no se pone la mano al corazón, que tal si es un evangelista, el que van a matar, un misionero, un pastor, un predicador, no les importa poco, y a veces nada, entonces, vamos a ver si Jesús diezmó, pues Jesús diezmó, mis amados hermanos, pues Jesús era judío, nació bajo la ley, y más judío que Cristo, no hay, mis amados hermanos, amén o no amén, cuando fue al templo, presentó su ofrenda, la de María y José, un par de tórtolas, o dos palomines, en lugar de un cordero, ahí indica la pobreza, mis amados hermanos, de José y María, ¿dónde se encuentra eso, profe? Lo encontramos en San Lucas, capítulo 2, verso 24, dice, y para dar la ofrenda, conforme a lo que está dicho, en la ley del Señor, un par de tórtolas, y dos palominos, quiere decir, que estaba muy pobre, nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, aleluya, pero mis amados hermanos, ahí andan buscando, si Jesús desmó, no desmó, Jesús desmó, amados hermanos, pero vuelvo a repetir, no va a encontrarlo, específicamente, porque si mi Cristo, no hubiera desmado, lo hubieran acusado, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, los doctores de la ley, nomás andaban vigilándolo, mis amados hermanos, aleluya, por todo lo acusaban, a nuestro Señor Jesucristo, si lo acusaron, de que era un comilón, aleluya, lo acusaban, de que sanaba en sábado, de todo lo acusaban, y en cierta ocasión, hasta quisieron apedrearlo, mis amados hermanos, agarraron piedra, los judíos, y quisieron apedrearlo, y por qué, profe, por qué lo quisieron apedrear, porque en San Juan, capítulo 10, verso 30, en adelante, les dijo, nuestro Señor Jesucristo, yo soy el Padre, yo y, perdón, yo y el Padre, una cosa somos, oiga, y que agarran los judíos, las piedras, aleluya, y mi Cristo le dijo, por cuál buena obra, me queréis apedrear, a ver, díganme, por cuál, dijo, por ninguna buena obra, porque tú siendo hombre, te haces pasar por Dios, déjame decirle, que Jesucristo, es Dios, sobre todas las cosas, a su nombre, déle un aplauso a Cristo, mis amados hermanos, aleluya, por eso dice la Biblia, en San Mateo, en el Santo Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 17, 24, que él pagó también los impuestos, mis amados hermanos, y lo dice que nadie es no, hasta los impuestos pagó, mis amados hermanos, yo pago impuestos, profe, pero usted no está trabajando, pues me están quitando impuestos, yo quisiera que no me quitaran, pero a ver, hasta los impuestos pagó nuestro Señor Jesucristo, bueno profe, ¿y dónde dice eso que pagó? bueno, vamos a San Mateo, capítulo 17, versículo 24, 27, y como llegaron a Capernaú, vinieron a Pedro, los que cobraron los dos dragmas, y dijeron, vuestro maestro, no paga los dos dragmas, él dice, sí, pero entrando en casa, Jesús le habló antes diciendo, ¿qué te parece Simón Pedro? los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos, o el censo? ¿de sus hijos, o de los extraños? Pedro le dice, de los extraños, Jesús le dijo, luego, pues tú y yo somos judíos, ¿por qué nos cobran? pero mi Cristo le dio salido, el problema dijo, para que no se escandalicen esto, dijo, ve salvar, y este lanzó a lo, y el primer pez que viniera, tómale y vierte su boca, y harás un estatero, tómalo y dáselo por ti, y por mí, pagó los impuestos, hasta de Pedro, mis amados hermanos, aleluya, y un estatero, mis amados hermanos, es una moneda de oro, que circula en Grecia, mis amados hermanos, quiere decirle, que todavía valía, y yo creo que todavía vale, entonces mi Cristo pagó los diezmos, mis amados hermanos, pero anda buscando un versículo, que diga, nuestro Señor Jesucristo, pagó los diezmos, no, 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 no va a encontrar, amén hermano, pero usted anda buscando, un versículo en el Nuevo Testamento, donde dice que Jesús pagó los diezmos, no lo va a encontrar hermano, por eso le muestro evidencias, le muestro argumentos, mis amados hermanos, para que no se enoje, aquí están, por eso dice la Biblia, en el Santo Evangelio, según San Lucas, en el capítulo 20, 19, los príncipes de los cerrótos, escriben, querían acusarle, los cuales le preguntaban, diciendo, es ilícito, dar tributo, a César, le dijo, ¿hay que saber la moneda? ¿de quién es la imagen? Pues de César, pues ahora César, lo que es de César, y a Dios, lo que es de Dios, aleluya, más claro, no canta un gallo, mis amados hermanos, hay que dar los diezmos, ¿a quién dice ahí? A Dios, amados hermanos, aleluya, a su nombre, ya se enojó, pues enójese, amén hermanos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a trabajar, de acuerdo a como dice la Biblia, mis amados hermanos, y podemos ver en el Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 18, verso 9, en delante, unos que confiaban en sí mismos, y otros benembreciaban a los otros, dijo, esta parábola, ¿qué dijo? ¿qué dijo? Dos hombres subieron al templo, ¿a qué subieron al templo? Pues orar, pero uno era fariseo, uno era fariseo, que significa doctor de la ley, y el otro era publicano, recaudador de impuestos, aborrecible, no lo querían, mis amados hermanos, dos polos opuestos, mis amados hermanos, aleluya, uno conocedor de la ley, y otro un traidor a la patria, porque cuando nació nuestro Señor Jesucristo, bajo el imperio romano, era César quien gobernaba, mis amados hermanos, y en aquel entonces, los romanos, no podían, mis amados hermanos, cobrar impuestos de los judíos, pero agarraban un judío, y le decían, tú cobra de esta cuadra a la otra, te vamos a cobrar cinco mil, y tú, y lo que cobras de más, es tuyo, y era lo que decía, mis amados hermanos, recolectaba impuestos de los mismos judíos, por eso no lo querían, a los publicanos, mis amados hermanos, entonces, aquel, recolectaba a los judíos, le daban cinco mil pesos de plata, y le decía, todo lo que recoge es tuyo, quiere decir, que recolectaba impuestos, de sus mismos hermanos, un traidor, y le decía, ¿cómo vamos a pagar, si las tierras son a nosotros, si nosotros somos judíos? Bueno, pero acuérdate que manda Roma, manda el César, entonces, ellos cobraban de más, mis amados hermanos, y aquí tenemos un doctor de la ley, conocedor de toda la religión, y a uno que era publicano, mis amados hermanos, y los dos fueron al templo a orar, y mire cómo enseñaba el fariseo puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera, espero que no haya aquí uno de ellos, mis amados hermanos, aleluya, porque en todas las iglesias hay, te doy gracias Señor, aleluya, que no soy como los otros, aleluya, se da cuenta la manera de orar, este tremendo, ladrones, injustos, adúlteros, y luego volteó, ni aún como este publicano que está aquí, qué culpa tenía el publicano hermanos, oiga, y luego me imagino que volteó el tremendo y dijo, ni aún como este que está aquí, aleluya, oiga hermano, está bueno para ese hombre, mis amados hermanos, al fariseo, como este que está aquí, que no digo su nombre, pero lo estoy viendo, aleluya, ¿cómo comenzó a justificarse este fariseo, mis amados hermanos? Hay uno o dos veces a la semana, dos diezmos de todo lo que poseo, de todo lo que poseo, y algunos preguntarán, mis amados hermanos, de ustedes, oiga hermano, ¿voy a dar diezmos de las horas extras? Pues claro que las tiene que dar, que ando preguntando, pues ¿quién las trabajó? Yo pregunto, ¿quién las trabajó? Pues de ahí, tiene que darlas, oiga hermano, vendió el terreno en tanto, voy a dar diezmos de eso, también va a dar el diezmo, mis amados hermanos, pero no, andan buscando un versículo, no, 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 hay, tiene que dar de las horas extras, tiene que dar del terreno que vendió, mis amados hermanos, ¿por qué? Porque ahí es el versículo de la primera de Corintios, en el capítulo nueve siete, quiero mostrar un versículo, mis amados hermanos, que son situaciones normales, ahora Pablo lo comienza, ¿quién fue soldado a sus propias despensas? ¿quién fue soldado a sus propias despensas? ¿qué significa eso? Que tiene que trabajar, y ya que trabaja acá el soldado, bueno, ¿y quién le va a pagar? Pues ahí somos, al soldado que lo ocupan, le tienen que pagar el gobierno, mis amados hermanos, a mí no, a mí no, pero ustedes no le van a pagar, ¿cómo que no? No se puede, entonces Pablo dice, de ninguna manera, cuando llaman a uno, soldado es para pagarle, dice el apóstol Pablo, ¿quién planta viña y no come de su fruto? Porque todo lo que se hace, en el aspecto espiritual, es sembrar en los corazones de la gente, mis amados hermanos, en los corazones, en los corazones, mis amados hermanos, aleluya, eso es lo que, el que apacienta el rebaño, claro, tiene que comerte el rebaño, mis amados hermanos, en este momento, en resumidas cuentas, Pablo dice, el obrero es digno de su salario, amén o no, amén hermanos, oiga, ¿qué quiere decir? Bueno, el pastor trabaja las 24 horas, yo no, mis amados hermanos, a mí me mantiene el gobierno federal, ¿cuál problema? Y yo ando por donde quiera, aquí, allá y acuyá, y a veces que no traigo centavos ahí, pues no salgo, salvo, mis amados hermanos, cuando le di a mi esposa, me citaron en tal parte, no digo dónde, porque luego van a decir, ya va a arrancar para Estados Unidos, sí, he ido mucho a Estados Unidos, pero no estoy en griego con los Estados Unidos, hermanos, ni quiero Estados Unidos, entonces, mi hermano, en una ocasión fuimos a hacer una campaña, y en San Luis Portosí, y nos traje en un lado, y otro, y otro, aleluya, y me perdí, y me sacaron de la carretera, y comimos arriba de la camioneta, iba toda mi familia, y dijo uno que nos llevaba, dijo aquí, aquí, gracias, gracias, me brillé, cuando veo la aguja, no traía nada, ya había prendido el tanque del gas, ahí ya había prendido, ay señor santo, y le iba a mi esposa, traes para la gasolina, dijo no, a ver, que saque la cartera que se la doy, búsquenle los billetes, saquen los dólares, míralos, míralos, nada, nada hermano, santo mi Dios, pues bueno, pues vamos a orar, y nos pusimos a orar hermano, ahí estaba la gasolinera, a cinco metros, pero no traenos para la gasolina, pero no traenos para la gasolina, señor santo, ayúdanos, ayúdanos papá, y le dije, ando predicando a tu palabra, no traigo para la gasolina, ya comimos, sí, podemos aguantar unos días aquí, pero la gasolina, le dije, esposa, me voy a bajar, estaba un ticorucho, ahí hermanos, como Drácula, ahí cayéndose, y dije, de repente hay un cajero automático ahí, y que me bajo, llevo despacio, 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 y que me asomo, aleluya, estaba un cajero único, de Banorte, mis amados hermanos, aleluya, y voltó, y le sonríe a mi esposo, con una risa de oreja, oreja a mi esposa, y yo, y dije, en el nombre sea de Dios, y hayan llegado, y ya estaba la cantidad ahí, hermanos, no hombre, ya echen la gasolina, y compre esto, y compre, vámonos, que le dije, vamos a llegar a Ciudad Victoria, no llegamos a Ciudad Victoria, nos pasamos directo a Monterraya, hermanos, entonces, mis amados hermanos, quiero decirles, que el obrero es digno de su salario, mis amados hermanos, aleluya, reflexione, mis amados hermanos, hay personas en este mundo, que necesitan mucho de Dios, aleluya, hay muchos, que no quieren avanzar, en el reino de Dios, entonces, que vamos a hacer, yo quiero decirles, que entonces los pastores, ni pedirían ofrenda, tampoco hermanos, pero, tenemos que caminar, mis amados hermanos, aleluya, ¿por qué? porque Dios así lo demanda, mire, volvió otra vez, se me quedaron muchas hojas, mis amados hermanos, para explicarle, únicamente voy a darles, de este testimonio, para que usted entienda, mis amados hermanos, había un nombre, de un campo, campesino, para que me entienda, ese hermano, estaba a la pobreza, a todo dar, oiga, dijo, me voy de mi casa, y que se vaya de su casa, este hombre, y llegó a Nueva York, y entonces, dijo, yo lo que sea trabajo, y trabajó hermanos, de vender jabones, y se metió a vender jabones, pero se vino a la Guasarra, y se metió, a una iglesia, y en iglesia, estaban hablando, mis amados hermanos, empecé a beber mucho, y escuchó el pastor, que dijo, Jacob, diciendo, si fueran 10 colmillos, yo voy a bordar, en este viaje, que yo he decidido, para comer, vestido, torrar en paz, a casa de mi padre, que va a ser a mi Dios, y luego dijo, daré el diezmo de todo, y este hombre, mis amados hermanos, se arrodilló, y le prometió a Dios, y cuando le prometió a Dios, entró a una fábrica, a vender jabones, y luego, ¿qué fue lo que pasó?, se murió el dueño, y él quedó de dueño, y allí, encontró la fórmula, para hacer la pasta colgate, este hombre, se llama William, colgate, se llamaba, ya se murió, y es la empresa más rica, de todo el mundo, que todavía la usamos, yo la uso en mi casa, mis amados hermanos, hizo la pasta colgate, y quiero decirle, mis amados hermanos, porque no termino, porque ya se me acabó el tiempo, este hombre, como prometió dar el diezmo, de todo lo que ganaba, empezó a dar el 10%, y vio que era mucha la ganancia, dio el 20%, dio el 30%, dio el 40%, y por terminar, dio el 90%, mis amados hermanos, le quedó el 10%, no hombre, usted que va a dar el diezmo, no lo dar, no, y cuando va a dar el 90%, no hombre, que voy a comer, aleluya, pues Dios se encarga de eso, mis amados hermanos, aleluya, y déjeme decirle, mis amados hermanos, que hasta la fecha, están dando, a usted encuentra eso, mis amados hermanos, en YouTube, ahí viene, mis amados hermanos, ahí lo saqué, pero yo lo saqué allá por 1980, mis amados hermanos, que digo ese testimonio, entonces, mis amados hermanos, que es lo que pasa, debemos dar el diezmo, mis amados hermanos, únicamente quiero decirle, que el diezmo le pertenece a Dios, y Dios se lo va a recompensar, mis amados hermanos, aleluya, se me acabó el tiempo, me dijeron que las dos, pues no fueron las dos, ni las dos 45, no fueron las 45, pero bueno, vuelvo a repetir, las mismas palabras, del hermano Joel, desde que dije al hermano, yo no sé cómo le hace, mi hermano va a terminar, y luego dice, bueno la propia, y la propia se los vuelve a dar, yo no puedo hermanos, yo no puedo, me voy a juntar, con dar unos diez, a ver cómo le hace, entonces, mis amados hermanos, yo pienso, que quedó muy claro, lo del diezmo, debemos de diezmar, mis amados hermanos, para que Dios nos ayude, el pastor se encarga, de lo espiritual, de darnos, una comida selecta, está ahí macheteando, y macheteando, y macheteando, yo siempre he dicho, que los pastores son chef, una comida selecta, no nos va a dar comida, recalentar hermanos, entonces, mis amados hermanos, yo quiero decirle, que si usted ha entendido bien, lo que hace, del diezmo, mis amados hermanos, debemos de diezmar, porque el título, que le puse ahí, es, los diezmos, le pertenecen, a Dios, amén o no amén, póngase de pie hermanos, póngase de pie, nos faltó mucho, pero ni modo, entonces, yo quiero orar, por los enfermos, y si no hay enfermos, glora a Dios, y si hay enfermos, pásele, entonces, toque algo, mi amado hermano, ahí arriba, y el que, tenga necesidad de Dios, pásele, el que no tenga, no pase, mis amados hermanos, aleluya, póngase de pie, póngase de pie, mis amados hermanos, vamos a orar, por el pueblo de Dios, vamos a orar, por el pueblo de Dios, aleluya, mientras, los hermanos, tocan algo, vamos a orar, por el pueblo de Dios, cuando Dios, envió a Isaac, el sacrificio, para probar, la fe, del ciervo, Abraham, Abraham, tomó, a su hijo, querido, y subió, hacia el monte, morirá, y llegando, preparó, a Dios, una edad, tomó el fuego, y la leña, hacia el cordero, donde está, habrá un rico a su hijo, tú no te preocupes, Dios lo verá, el cordero, para el holocausto, Dios lo verá, la pobreza, esa enfermedad, Dios lo verá, este desierto que estoy pasando, Dios lo verá, son las promesas que Dios hizo aclarar, Dios lo verá, la salvación para mi familia, Dios lo verá, la provisión a mi necesidad, Dios lo verá, aunque no haya solución a mi problema, Dios lo verá, son las promesas que Dios hizo aclarar, Dios lo verá, el cordero, para el holocausto, Dios lo verá, la cura de esta enfermedad, Dios lo verá, este desierto que estoy pasando, Dios lo verá, son las promesas que Dios hizo aclarar, Dios lo verá, la salvación para mi familia, Dios lo verá, la provisión a mi necesidad, Dios lo verá, aunque no haya solución a mis problemas, Dios lo verá, son las promesas que Dios hizo aclarar, Dios lo verá, 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 Dios lo verá,